El caso Roswell no tuvo fama alguna hasta que en 1980 se publicó un trabajo de investigación periodística que marcaría precedentes en el fenómeno OVNI. Desde ese momento se desató la locura. Todos querían aportar datos, todos querían dar testimonios. Con ello, el caso fue desmereciendo su verdad. Pero la realidad es que algo sucedió en Roswell. El equipo de Ninmas ha sacado a la luz 10 verdades que sucedieron realmente. Bienvenidos a Misterio y Conspiración. Mi nombre es Boss Dark y esto es un Expediente X. ¡Suscríbete al canal! Primero, la base aérea de Roswell emitió el día 8 de julio de 1947 una nota de prensa en la que afirmaba haber encontrado los restos accidentados de un platillo volante. Segundo, al día siguiente, en Fort Worth, Texas, sede de la 8ª Fuerza Aérea, su general jefe, Roger Ramey, convoca a la prensa para mostrar el material supuestamente recuperado e informar de que la nota de prensa del día anterior había sido un error. La nueva versión dice que, en realidad, los materiales encontrados pertenecían a un globo areostático de meteorología. La prensa fotografió los restos y la opinión pública olvidó el caso. Tercero, también es una verdad objetiva que el militar encargado de recuperar los restos, José Marcel, siendo ya un teniente coronel retirado, declaró en varias entrevistas hechas entre 1978 y 1980, año en que falleció, que lo que se mostró a la prensa no fue lo que él recuperó en el rancho de Roswell. Asimismo, afirmó que recibió órdenes directas del general Ramey para mantener cerrada la boca. Cuarto, existen varias entrevistas en vídeo en las que Marcel explica que entre los restos encontrados había trozos de mayor tamaño de algo parecido al metal, que eran tan finos como el envoltorio de un paquete de cigarrillos, y que cuando los levantaron nos pareció como si no hubiesen nada en nuestras manos, de tan livianos que se sentían. Afirma que, aunque eran muy finos, no se partían. Tomó uno de ellos e intentó hacerle una muesca, pero no pudo doblarlo ni marcarlo, así que lo puso en el suelo y lo golpeó con un martillo. Pero el martillo rebotó sin afectar al metal. También había trozos de una especie de vigas pequeñas y ligeras, que tenían dibujados extraños símbolos que a Marcel le recordaron a jeroglíficos. Asimismo, cuenta que había algo similar a papel grueso, que también era de una extraordinaria fortaleza y ligereza. Conozco bien la aeronáutica y de una cosa estoy seguro, No se trataba de un globo sonda, de un avión, ni de un misil. Estoy completamente seguro de que aquello no era de este mundo, porque, como oficial de los servicios de información, estaba familiarizado con todos los materiales que se usaban en los aviones y en los viajes aéreos. Quinto, nunca habló de que encontraran restos biológicos de ningún tipo. Sexto, el ranchero William McBracell murió en 1963. Pero otros testigos que vieron directamente los restos, como Bill Bracell, hijo del ranchero McBracell, o el hijo del teniente coronel retirado Jose Marcel, el comandante y médico de vuelo Jose Marcel Jr., hicieron declaraciones grabadas en vídeo que apoyan lo dicho por Marcel. Séptimo, desde que las declaraciones de Marcel se hacen públicas, otros militares directamente involucrados en los hechos, como el general retirado Thomas J. Dubois, que aparece en las fotos del 9 de julio de 1947, no desmienten las declaraciones de Marcel, sino que apoyan y corroboran una importante parte de ellas. Por ejemplo, existe una entrevista en vídeo en la que Dubois afirma que la versión del globo fue una tapadera usada para persuadir la curiosidad de la prensa. Asimismo, en una declaración jurada ante notario, Dubois, además de lo anterior, refiere que el mayor general Clement McMullen, segundo jefe del Comando Aéreo Estratégico en Washington D.C., ordenó que se le enviasen los restos y le dijo que los iba a reenviar en su avión personal al comandante general Benjamín Chirulao. Afirmó que toda la operación se llevó a cabo bajo el más estricto secreto. Número 8 En 2012, Chase Brandon, un agente jubilado de la CIA con más de 35 años de servicio activo, declaró que durante la última etapa de su carrera en la agencia tuvo acceso a una sección especial en la sede de la CIA, donde vio una caja que contenía documentos que dejaban claro que lo que se estrelló en Roswell en 1947 fue una nave de procedencia extraterrestre. Número 9 A lo largo de la década de los 90, las fuerzas aéreas elaboraron dos extensos informes, tratando de dar explicación al incidente Roswell. El primero de ellos sostenía que el globo recuperado pertenecía a un proyecto secreto llamado Mogul. Y el segundo, que los cuerpos que algunos testigos afirmaron ver eran muñecos de pruebas aeronáuticas. Número 10 Ambas conclusiones han sido rebatidas. En el primer caso explicando que lo que era secreto en el proyecto Mogul era el propósito de los globos y no los materiales con que estaban hechos. Y en el segundo caso, demostrando que los muñecos de pruebas fueron usados a partir de 1953. Estos son las 10 verdades sobre el caso Roswell. Te invito a que te suscribas al canal de Misterio y Conspiración. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Te recomiendo que visites la web www.bostar.net y misterioyconspiración.com Y nos vemos en el próximo vídeo. Namasté. ¡Suscríbete al canal!